¡Suscríbete al canal! Entonces me da una ventaja de haber anotado, anoté un montón de cosas, pero no me quiero olvidar, las cuales no veo ninguna, si no me pongo los anteojos. Pero sí estuve, y creo que vale la pena hacer un poco de historia, porque... Con respecto a Captur, vamos a hablar ahora. Sí, con respecto a Captur. Pero primero yo quisiera mencionar algo, porque veo que toda la cuestión gira alrededor de lo político. Se planteó un dilema entre lo político y lo pragmático, me pareció a mí en el... A ver, creo que debería ser un ente pragmático en realidad. Y por supuesto porque es mixto, es decir, partamos de la base de que, por supuesto, ustedes mencionaban recién que una auditoría se ha ordenado. Se ha ordenado una auditoría. Y si hay una auditoría, no debiera ser el auditor del Estado, al menos debería ser un tercero. O por lo menos un auditor del Estado es un auditor privado. Sí. Pero bueno, eso es anecdótico. Yo me quedé con la imagen del programa y me vuelvo y me retratraigo a una frase famosa que dice que la política es el arte de lo posible. Sí. Y me da la sensación que esa frase, que no se sabe bien quién la hizo, es allá por los filósofos griegos, tenía un sentido, que era el sentido del diálogo, de la concertación, de la política en sí. Sí. Pasó mucha agua, muchos años, muchísimas cuestiones en el mundo y me parece que ya no es más. Los muchachos toman el arte de lo posible de maneras que ya, digamos, desafían las matemáticas, por ejemplo, porque 2 más 2 es 5, o 3. O las leyes de la física, porque hay quienes vienen a 300 kilómetros por hora en el ámbito de la política, giran a 90 grados y ni vuelcan ni se rompen. Bueno, esa está la habilidad que tienen algunos políticos hoy en día, en desconocerse a sí mismos en lo que han hecho en el pasado. Bueno, está bien. Por eso me parece a mí que debiera girar, bajo mi punto de vista, este tema del captur alrededor de ese tema. El captur es un ente mexto de turismo. Y ustedes hicieron referencia al acto fallido del año 2000-2001, ya no lo recuerdo, donde fue... Sí, fue en 2000-2001 porque fue en medio de la intendencia de Gustavo de la Mata. Como bien vos dijiste, fue en las últimas 48 horas, pero nadie, pocos recuerdan que hubo 165 días de discusión de la ordenanza. Y 48 horas antes, lo que nadie sabe o nadie quiere decir, se le sacaron dos artículos a esa ordenanza. Es decir, hicieron a los, convocaron a firmar a los directores, yo era uno de ellos, era un director por la hotelera, era por el centro comercial y por la inmobiliaria, tres directores privados y tres públicos. Nosotros fuimos a oficialidad mayor a firmar y 48 horas antes desaparecen dos artículos. Tuvimos febriles reuniones con el Consejo Liberante, en aquel momento el presidente era el arquitecto Malacrino. Sí, me acuerdo. Era un Consejo Liberante muy nutrido, con mucha fuerza política, y no hubo forma de revertir esa situación. Ahora, ¿cuáles eran esos dos artículos? Por uno de ellos, traspasaban 63 personas de la planta municipal al CAPTUR, empleados municipales, y el otro era el artículo mágico, ya no tenía más el control de los recursos. Entonces, la historia debe ser contada, porque si no, los hechos luego se deforman. Y esto es cuando yo te digo que la política no es el arte de lo posible, muchachos. Y algunos empezamos a entender eso, ¿no es cierto? Y este nuevo intento de CAPTUR, ¿cómo evalúa usted el funcionamiento del 2010 hasta ahora? Lo otro que debo decir es que la Asociación Empresaria de Hotel y Gastronómica, a la cual yo soy socio desde hace 20 años, viene bregando por este ente hace muchos años. Y lógicamente estamos todos de acuerdo. Además, creo que este es superador al de 2001. Y posiblemente sí, posiblemente sí. Porque tiene mayor participación de los privados, está la Cámara de Turismo, está la Cámara de Empresarios Teatrales. Esa es una cuestión que debiera ser dinámica y que debiera ser revisada en el tiempo. Tiene más sillas, no sé si mayor participación, al menos tiene mayor cantidad de sillas. Ahora, en este sentido, vuelvo al tema... No, mayor participación evidentemente no, porque si Fernández Campón y Viale no iban... Claro. Bueno, mirá, yo quiero ir a una cuestión que es, vuelvo al tema de la política del arte de lo posible y lo pragmático. Es decir, cuando la política dice, yo soy el gobierno, y como soy el gobierno, soy el Estado, y como soy el Estado, algo a lo que quiero, pasan estas cosas. Es decir, está claro de que hay autonomía de las instituciones. Y cuando digo las instituciones, no solo hablo de las tres privadas, las cuatro privadas que componen el CAPTUR, que tienen su autonomía y que deben ser respetadas, es decir, la vida interna de las instituciones la deben resolver sus socios, sus asociados, o cómo están integradas. Puede haber crítica, puede haber, pero tiene que ser dentro de la institución. Eso sin lugar a ninguna duda. Lo demás, bueno, habrá mucho para discutir, mucho para hablar, mucho para opinar. Nosotros como periodistas sabemos cómo funciona cada institución en Carlos Paz. La hotelera tiene una dinámica, una representatividad que no la tiene el Centro Comercial. Está bien, pero hay otra institución que fue vulnerada, que es el Consejo de Representantes. Sí, está bien. Que publica. A ver, en esta discusión, bueno, en esta discusión dice el RETUR, dice, no pueden hacerlo. Divico dice, tenemos un reglamento interno que si faltan cinco veces en el año, podemos pedir la suspensión. Y lo que se ha pedido es la suspensión. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo releí la ordenanza, no conozco el reglamento interno. Lo que sí sé es que ningún reglamento puede estar por encima de la ordenanza o la carta orgánica. Y ningún reglamento puede tener injerencia sobre las instituciones, porque tienen autonomía. Y por eso fueron convocadas. Ahora, también estoy ingratamente sorprendido, no por lo que escuché, sino porque lo que uno lee de los presupuestos, de que hay un montón de presupuestos que el CAPTUR no maneja. Pero no lo maneja el CAPTUR, pero tampoco lo maneja el turismo. Como la fiesta de primavera, el rally, la fiesta de apertura, etcétera, etcétera. Y los grandes eventos de la ciudad. No lo maneja ni el turismo ni el CAPTUR. Ahora, volviendo a las políticas de Estado, y no me refiero nada más que a este gobierno, sino a por lo menos un par para atrás. Yo les quiero decir que del año 2010-2014, el presupuesto municipal incrementó más de 180%. El IPC fue más de 130% y eso podría ser motivo de otro tema, de otro programa. Pero el presupuesto para turismo aumentó solamente el 74% en el mismo periodo. Entonces, digo yo, ¿cuál es la política de Estado respecto al turismo desde el poder? Este, el anterior, el anterior. Las distintas gestiones, dice usted. Sí, sí, por supuesto, las distintas gestiones. Porque esto no es un fenómeno que se produce ahora. Pero fue acompañado en este periodo de lo que se venía haciendo de periodos anteriores. No vamos a entrar a decir cifras ni nada porque sería muy aburrido. Se confunde, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y en este sentido, como yo le preguntaba antes, ¿cómo evalúa usted el funcionamiento real del CAPTUR? Yo creo que no es bueno. Los resultados están a la vista. Ahora, hacer una crítica... Ahora, ¿qué resultados? Porque digo Carlos Paz. Además, ha crecido turísticamente, las obras de teatro vienen cada vez más, se llegó a millones y millones de turistas. Digo, ¿esto tiene que ver con lo que realiza el CAPTUR o no? Habría que hacer un análisis. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a veces hay situaciones de inercia, situaciones de oportunidad, situaciones de suerte, que en la vida siempre tiene que existir esa pizca de sal de la suerte. El viento de cola, famoso que tanto hemos escuchado en el país por las hojas. Bueno, el dólar hoy para nosotros es un viento de cola, para el turismo interno. Digo, porque lo que sale ir a Brasil, por ejemplo, para el turismo de Córdoba, para el ciudadano de Córdoba que habitué de las plazas de la ciudad, digo, hoy se cuida un poquito más. Si no tuviéramos un escenario altamente recesivo como el que tenemos en este momento, sí. Pero yo tengo dudas al respecto porque la gente, el efecto de la economía es un tema de confianza. Tenemos vientos mezclados, tenemos vientos de cola, vientos de frente, tenemos de todo. Estamos en un vendaval. Estamos en la Argentina, ¿no es cierto? Así que yo escuché algunas cosas que me preocupan en este programa. ¿Por ejemplo? Bueno, las que mencioné, ¿no es cierto? O la disociación dentro del mismo Estado, porque recién estuvo el señor de Ibico acá, donde se le preguntó por las fiestas de la primavera y dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Claro. Pero Captur no tiene nada que ver, dice. Captur no se dedica a los eventos internos. Los que nos fueron parte del gobierno, eso lo podría decir un privado que no está ni en el ente de turismo, ni en la Secretaría de Turismo, ni en el gobierno, ni en el Ejecutivo, pero un funcionario de gobierno decía, yo de eso no tengo nada que ver. Entonces, ¿qué es la promoción? La promoción turística. Sí. Es decir, habrá que redefinirla. Ahora, yo estoy convencido que tiene que estar manejada por el Captur, hay que fortalecer el Captur como institución, como todas las instituciones de la Cartagena. Para usted, ¿estos eventos deberían estar dentro del Captur? Toda la promoción turística, todos los eventos deberían estar, incluso la fiesta de apertura. No puede ser patrimonio del Ejecutivo. Captur y turismo. La fiesta de apertura nos muestra ante el país como una ciudad turística. No es patrimonio del Ejecutivo, para no personificarlo en ningún intendente. Es patrimonio de la ciudad, por lo tanto, es promoción. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, absolutamente subjetivo, debería estar todo el presupuesto de promoción y turismo dentro del Captur, porque para eso fue creado. Es subjetivo, pero habla de un plan de gobierno en el caso de que usted sea elegido. No te quepa ninguna duda. ¿Está armando su lista, Sanzoni? Estamos en eso, sí. Estamos en eso. O sea que ya tiene nombres. Pero están en ese trayecto, es porque ya se conocen al menos algunos nombres. Los nombres los conocemos porque están en el padrón electoral. Pero no, no, no. Es decir, digamos que no te podría dar una lista. ¿Estamos barajando nombres? Por supuesto que sí, como lo están barajando todos los partidos políticos. Pero imagino que el ligado a usted, el primer concejal, tiene que ser un hombre de suma confianza suya. Bueno, si no hay alianzas. Ahora, Andi, este es la pregunta. Estuvo sentado en esta silla uno de los máximos referentes de participación en el cambio y ya contestó esa pregunta, así que ustedes lo hicieron. Sí, yo lo que quería preguntarle por otro lado, Mario, es que se habla mucho de que va a ser una elección de alianzas, incluso entre todos los dimes y diretes que hay, se habla de alianzas de Unión por Córdoba con el radicalismo, digamos, cosas que hace años atrás no se hubiesen pensado. Pero la alianza y el frente amplio que conformó Carlos Paz Unido, por ahí, lleva un poco a este tipo de especulaciones. ¿Ustedes tienen contacto con algunos otros dirigentes de otros partidos? ¿Se ha juntado usted personalmente? Sí, sí, claro que sí. Lo vamos a seguir haciendo porque me parece que el diálogo, del diálogo se construye, del diálogo se generan consensos. Lo que no ocurrió como resultado de esta mesa hoy, de lo que escuchamos que ocurre en el gobierno, bueno, hay quienes lo estamos haciendo por fuera, porque hay que conversar y hay que ver qué opina todo el mundo, porque a Carlos Paz lo construimos todos, nos construye una idea. Por eso cuando vuelvo al tema del turismo, no hay un proyecto político, un proyecto turístico, disculpad. Podríamos comprar el mejor proyecto turístico, el más genial del mundo, que si los actores del turismo desean que fracase, va a fracasar. Por eso es que el mejor proyecto turístico no existe, es el que van a desarrollar los actores del turismo, tanto los públicos como los privados. Ahora, tampoco los vamos a desarrollar de la manera que... Yo escuché una polémica esta semana que me preocupó muchísimo, me dio mucha vergüenza, el tema de estar en los medios por una discusión política, personal, entre referentes muy importantes... El intendente y el ex intendente. Referentes muy importantes de la política en nuestra ciudad. Sí. El intendente. No estoy de acuerdo para nada. Ahora algunos dicen que fue buena la promoción. No, no, mirá, un colega tuyo que se sienta por ahí también me dijo lo mismo y le digo, bueno, entonces salgamos todos los días en policiales y vamos a estar contentos. Claro. No, no. Bueno, hay algunos empresarios estatales que dicen, no importa que se hable bien o mal, sino que se hable. No, bueno, pero es una forma de marketing que les ha dado muy buen resultado y que nosotros también podemos decir, mira qué bien, ¿no? Tal artista, tal productor, tal cuestión, que usa su marketing para su obra de teatro, a Carlos Paz le sirve, ¿pero esto qué ha ocurrido? No, de ninguna manera. Porque incluso salieron otros actores, ex funcionarios, a hablar, que están bastante lejos de acá. Y vuelvo a la memoria y quiero volver al tema de que no debemos perder la memoria. Ex secretarios de turismo ofendidos. A Zaretis, por ejemplo, que realmente yo no estoy de acuerdo con eso porque él no pertenece a esta comunidad en este momento, es de otro palo. Es secretario de turismo de otras ciudades, más. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, ya que estamos en el terreno de recordar cómo se han hecho las cosas, yo quisiera recordar de que este señor, en épocas que no teníamos leche para los dispensarios que estábamos viendo la peor crisis de la Argentina por los años 2000, se fue a buscar turistas a Mónaco. Entonces, los trapitos hay que lavarlos en casa. Y de eso no podemos estar orgullosos. Y si está ofendido por una situación que cree que tiene que hablarlo con los funcionarios, si no por radio, desde otra ciudad, que es la tercera o la cuarta, la cuarta, creo yo, de esta provincia, haciendo marketing que a nosotros, por lo menos a mí, no me gusta para nada. Sanzone, hoy Avilés habló, o en las últimas horas, habló de que hay encuestas dando vueltas y que están afectando, o por lo menos están incomodando a los políticos en cuanto al humor. Y yo creo que hacía principal énfasis en Carlos Felpeto. ¿Hay encuestas realmente? ¿Hay gente preguntando? No creo que ahora de mí uno haya visto los muñequitos de la semana pasada, porque yo tengo un humor malo. Sí, sí, lo hemos visto. Sí, sí. Pero hay encuestas. Es del lado oscuro. ¿Hay encuestas o no dando vueltas en la calle? ¿Usted sabe de algo? ¿Tiene números? Nosotros acostumbramos a decir absolutamente la verdad a todo el mundo, incluso al periodismo. Yo no he visto ninguna, ni conozco ninguna, ni me han dicho ninguna. ¿Ni conoce a ningún encuestado? No, no lo sé. ¿No conoce a ninguno que le hayan preguntado? ¿Algún encuestado? No, sí, me consta que ha habido recientemente y hace un par de meses atrás algunos equipos de trabajo por algunos barrios haciendo encuestas. Eso sí me consta. No he visto ningún resultado, no he escuchado ningún resultado. Cuando lo sepamos, no tenemos recursos tampoco. Claro, no, lógicamente sí. El otro día tuvimos una charla, sé que estamos sin tiempo. Ahora, te voy a decir algo, Andy. ¿Quién habla de encuestas? No hay que hablar de encuestas. La única encuesta, la verdadera, es la del 28 de junio. Y los que hablan de encuestas y que tienen miedo de las encuestas, hay que ver cómo es el tema de los boomerang. Sí, porque falta bastante. Falta mucho. Y las encuestas no hay que mencionarlas. Si uno está bien en la encuesta, ni uno menciona. El otro día tuvimos una charla casi de casualidad junto a otro empresario de aquí, Carlos Paz, y usted como que quería explicar que se podía gestionar sin hacer política. ¿Se puede hacer eso? Bueno, sí, a ver. Es la diferencia entre lo que es política partidaria y pragmatismo. Que debería darse esa discusión, por ejemplo, en el CAPTUR, porque se juntan las dos cuestiones. Es decir, obviamente que el contribuyente, el privado, como le dicen que para mí es el contribuyente, también hay esta discusión del turismo, los privados no ponen nada, no pone todo el Estado. No, es al revés. Para mí los privados son los contribuyentes. Así que el Estado no es una sociedad de fomento que genera dinero y que lo ponen para el turismo. El dinero sale de los impuestos de todos los carlospacenses. Así que una buena mezcla de una política partidaria, de discusión, de diálogo, con un poco de pragmatismo, sería una muy buena combinación. La última. ¿De qué lado? ¿Está del lado oscuro usted o del lado iluminado? Ustedes saben bien que yo del lado oscuro no estoy. Pero en este momento, yo creo que conviene estar en el medio. Es probable. A la sombra, tal vez. Bien. Nos vamos, nos despedimos. Hacemos un breve corte y ya regresamos con un minuto del cierre del fórum de hoy. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.